De acuerdo, eso se determina como una muy buena lectura de juego y eso lo da la experiencia en el sentido de dejar seguir porque... Era gol prácticamente, o sea, Cleibin tuvo la posibilidad Reinaldo. Pero no fue gol y había que marcar el penal. De acuerdo, pero lo que pasa es que no es por mala técnica, sino que quien evita la oportunidad manifiesta de gol es el equipo adversario quien ha cometido la falta. Entonces, en ese sentido ya está bien señalado aún y cuando la gente puede decir que tarde. No, en ningún momento. Así es el procedimiento. Correcto, Melvin, en esta situación. Un gran ambiente el que se escucha en el estadio Chankel-Rosenthal. Y cómo no, están eufóricos, están felices porque Maratón tendrán nuevamente la oportunidad para encontrar la ventaja. ¿A quién le dan el penal ustedes? A Alex Vega me parece que será el ejecutivo. ¿Se lo da nuevamente a Cleibin? Lo que pasa es que él ha sido el líder, ¿no? Y el penalero. Creo que a Alexi lo va a cobrar, compañeros. Sí, a Alexi Vega. No, pero... Eso es los jugadores, ¿no? Yo... Yo en los zapatos de Cleibin vuelvo a agarrar la pelota y lo hago yo. Claro, claro. Toma la pelota, Alexi Vega. Dicen que el que agarra el balón es el que ejecuta. Vamos a ver. Yo... De hecho, veo retirado de la acción a Cleibin Zúñiga. No, están peleando ahí, compañeros. Sí, pero con los del vida, o sea... Bueno, el partido se detiene en unos instantes. De la única opción, compañeros, de la única opción que en Belvin no pudo haber señalado la falta es si el jugador de maratón que seguía en posición del mismo, ellos pues erraban. Damin lo quiere, ¿ves? No, no, no. Estamos viendo ahí a Damin y a Zúñiga descontrolados, discutiendo entre ellos, incluso apartándolos. Se están diciendo de todos. Sí, la verdad que... Y es por el tema del penal. Así que hay discusión entre los jugadores del conjunto de Verdolaga. Cleibin Zúñiga incluso se va, abraza a su compañero Zúñiga y lo aparta. Es que lo quería cobrar Damin, compañero, si no me equivoco. Este es el penal. Ahora, el árbitro deja seguir porque hay una acción manifiesta de gol. Cleibin Zúñiga lleva la pelota. Había que esperar en qué terminaba la acción. Al no concluir en gol, el árbitro señala penal. ¡Gracias! ¡Gracias!